No tengo miedo a perderme, no le temo a esto, y menos a los síntomas de la gripa, porque tomo el nuevo Noraber Gripa FASTOTAL, que gracias a su potente fórmula elimina rápidamente todos los síntomas frecuentes de la gripa. Noraber Gripa, potente alivio para que nada te detenga. Noraber, potente alivio. DTQ, totalmente confiable.